Bienvenidos a Relatos de Hada, un blog en el que en su portada podemos ver cómo es un blog joven que en la primera página de pensamientos tiene relatos cortos de forma poética acerca de múltiples temas como seres mágicos o la soledad y en su segunda página entra en los relatos en los que trata de temas varios como la muerte o esencia de Hada. En El lago de las melodías vemos lo que podría venir a ser una novela que se está forjando con imágenes que amenizan la lectura que habla sobre ninfas, hadas y demás en un mundo mágico. En la Antártida vemos cómo Hada plantea un deshielo de su propia persona que si bien empieza como un Hada congelada, más adelante hablando de lazos familiares o sentimientos parece que produce ese deshielo en su mismo ser. Finalmente en la siguiente página podemos ver relatadas que son relatos largos acerca de varios asuntos tratados de un modo mágico pero realista. En Diario de un Hada en la última pestaña está lo que de momento a mí más me gusta que es el diario de una Hada contando sus aventuras y desventuras con sus respectivas imágenes. Finalmente añadir que se trata de un blog joven que al final advierte acerca de que no importa tener principios sino que lo importante es un final preferiblemente feliz y es un blog que recomiendo porque para mi gusto lo promete mucho. Eso es todo, hasta otra.